¡Aplausos! 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 Soja blanca en mi cama y lle graph y mi cuerpo se brilla notando pasad niño. ¡Aplausos! ¡Las hojas blanjas siguen cayendo! ¡Aplausos! ¡Las hojas blanjas siguen cayendo! Mi cuerpo se va botando, mi vida se va acabando Acuera, ya sigue cayendo Mejor he cometido, que voy a arrepentir Acuera, ya sigue cayendo Cayendo, 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 cayendo Acuera, ya sigue cayendo Acuera, ya sigue cayendo Por errores cometido, que voy a arrepentir Acuera, ya sigue cayendo Mi cuerpo se va botando, mi vida se va acabando Acuera, ya sigue cayendo Acuera, ya sigue cayendo Acuera, ya sigue cayendo Cayendo, 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 cayendo Acuera, ya sigue 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 cayendo La soja franca sigue cayendo La soja franca sigue cayendo Mi cuerpo se va volcando, mi vida se va acabando La soja franca sigue cayendo Por errores cometidos, llegó el arrepentimiento La soja franca sigue cayendo La soja franca sigue cayendo La soja franca sigue cayendo Mi cuerpo se va volcando, mi vida se va acabando La soja franca sigue cayendo Por errores cometidos, llegó el arrepentimiento La soja franca sigue cayendo La soja franca sigue cayendo La soja franca sigue cayendo